de que no se debía tocar a Santiago. ¿Por qué había de trasladarle? ¿Coronel? El Teniente Country coordenó el Código Rojo, porque eso fue lo que usted le dijo que hiciera. Y cuando todo salió mal, dejó en la calle a estos dos. Hizo que Martinson firmase una orden falsa de traslado, amañó los libros de vuelos, cuacionó al médico y ahora le pregunto. ¡Coronel Jessup, ordenó usted el Código Rojo! No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quiere respuestas? Creo que tengo derecho a ir. ¿Quiere respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? ¿Usted, Teniente Weinberg? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé, que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas, y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que quieres derecho. ¿Ordenó el Código Rojo? Hice el trabajo que me encargaste. ¡Ordenó el Código Rojo! ¡Por supuesto que lo hice, joder!